En hechos que son materia de investigación, se presentó la madrugada del domingo un intercambio de disparos entre varios sujetos en el barrio La Floresta a las afueras de un establecimiento comercial abierto al público en la carrera 32 con calle 73. En cámara de seguridad se pudo observar cómo dos sujetos salen a enfrentarse al parecer con armas traumáticas en plena vía pública por causas que son investigadas por la Policía Nacional. Los habitantes del barrio La Floresta manifiestan que no es la primera vez que se presentan disturbios de este tipo en este sector de Barranca Bermeja. Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado al respecto, tampoco se han reportado personas lesionadas en este hecho.